¡Suscríbete al canal! 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 Y ahora leeré el número muy despacio. En cuanto suba al escenario, lárgate. De acuerdo, pero me quedaré junto a la puerta. K. K. Bien, K. Uno, tres, seis. Uno, tres, seis, uno, tres, seis, cuatro, cinco... Tres, dos. Repetiré el número premiado. K, uno, tres, seis, tres, dos. Tres, dos, uno, aquí no, aquí tampoco, usted no... Tiene que estar aquí, pero no lo veo, este no es, este tampoco, este tampoco, tampoco es, este vaya un lío. Y lo tenía, yo lo tengo, claro que lo tengo, este no es. Lo tengo. No puede ser, mis sentimientos no fallan. Yo también correría por un coche como este. ¿Cómo se llama, señor? Wally, Steve Wally. K. Uno, tres, seis. Tres, dos, correcto. No, no, no puede ser, yo lo tenía, lo tenía, lo... Lo tengo yo, está aquí. Yo lo tengo, es el número. ¡Ca, ca, 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 ca! El coche es mío, es el coche mío, me voy a ir a Jolibú. ¡Ese coche es mío, tengo el número de Jolibú! ¡Ay, déjenme pasar, déjenme pasar, déjenme pasar! ¡Me tengo que ir a Jolibú con mi coche! ¡Me, me voy a ir a Jolibú! Oiga, no querrá hacer el ridículo delante de toda esa gente. Se ha equivocado. Ni hablar. Tengo el boleto entre los dientes. ¿Sí? Buena suerte. Intenta timarme. Dice que se lo ha tragado. Deme las llaves. Tengo que irme. Es Malcolm Smith de la pastelería Robespierre. Jamás ha dicho una mentira. Algo le pasa. Pero mire lo que hace. Está tocada. Ya puede ir pidiendo un taxi. Este coche es mío. Correcto. Hay dos ganadores. Oiga, ¿pero qué hace? Estoy practicando para Hollywood. Ah, mi coche. Ella es mío. Hollywood, el coche, Anita, todo. ¿Se han ganado dos coches y tiene que entregar dos coches o emprenderé acciones legales? Sea razonable, señor Wally. No pretenderá que regale dos coches. Es un programa doble. Dele uno a cada uno. Silencio. Silencio. Silencio, por favor. Silencio. Silencio. Bájenos de long. Silencio. Silencio, por favor. Ahora verás cómo se hace. Cómo es... Silencio. Escucha, da igual la excusa que nos dé cada uno. Tendremos nuestro coche. Sí, pero este es mío. Pase lo que pase, no cederemos, ¿de acuerdo? Sí, pero este es mío. No te ablandes por mucho que nos llores. Sí, aunque no me gustaría verle llorar. Bien, lleguemos a un acuerdo. Es muy sencillo. Se lleva un coche y yo otro. Este coche es para los dos. ¿Cómo que el coche es para los dos? Los dos han ganado el coche. Los dos se lo llevan. Apáñenselas entre ustedes. Betty, por favor, ¿quieres llevártelo fuera? Y si no estuvieran satisfechos, denuncien al de la imprenta. Él cometió el error. En eso tiene razón. Denunciaremos al impresor y tendrá que comprarnos otro coche. ¿Denunciar al impresor? Espera, espera, no nos irritemos. Malcom, a lo mejor, tiene razón y no puede regalarnos dos coches. ¿Qué paga el impresor? Lo que no sabes es que vivo en Hollywood. ¿Vive en Hollywood? No solo vivo en Hollywood, sino que soy vecino de esta joven. ¿Conoce a... conoce a... Que sí la conozco. Me tiene enloquecido, Malcom. ¿Y a mí? Viene muy a menudo a casa a pedirme azúcar. ¿Azúcar? ¡Qué emoción! Huevos. Huevos. Yo voy a su casa y le pido un racimo de uvas. ¡Qué suerte! Y charlamos en el jardín, como... ...buenos vecinos. Mis vecinas son así, hábleme de la suya. Que te hable de ella, Malcom. Será un auténtico placer presentártela... ¡Fantástico! ...en cuanto lleguemos. ¡Qué felicidad! Tengo una idea, iremos a Hollywood en el coche. ¿Qué te parece, amigo mío? Qué maravilloso, nunca había tenido un buen amigo. Nunca has tenido amigos. No, cuando era un niño nadie me hacía ni caso. ¿No te hacían caso? Ni mal mínimo caso. Incluso le diré una cosa, nunca me han escrito una carta. No me digas. Pero no quiero que ella se entere, Anita, digo. No quiero que piense que soy un tipo raro. Será nuestro secreto. Fantástico, seremos amigos como Burlán Casta y Catherine Herbun en The Raymaker. Sí. Nuestro primer coche. ¿Le importa que suba primero? Me encanta el olor de un coche nuevo. Adelante, huélelo bien. No quiero ser entrometido. ¿Entrometido? Sí. ¿Has mencionado Hollywood? Es que el suyo es el boleto legal, entiéndesle. He hecho creer que somos socios en esta historia. Ya tienes un socio, ¿recuerdas? Lo sé. Me quitaré de encima a ese chico y volveré aquí con el coche. ¿Estaré esperándote? Sí, espérame aquí. No seas entrometido. ¿Entrometido? Sí. ¿Qué valor tiene? ¿Te gusta, amigo? Me encanta. Quiero que llegue a Hollywood reluciente, Steve. Como una estrella. Vendré a buscarte en cuanto haga la maleta. De acuerdo. Estaré esperándote. ¿Qué? ¿Qué? ¿Me has echado de menos? Claro que sí, mi niño. ¿Qué es eso? Es mi perro. Se llama Mr. Vascon. No sabía que los hacían tan grandes. Es mío, Mr. Vascon. Aquí lo tienes. ¿Ves? Gané el coche como te había prometido. Ahora iremos a Hollywood. Conocerás. ¿Quién, Malcolm? Hasta luego. Sí, date prisa. Adiós, amigo. Adiós, Malcolm. Y a ti también. Adiós. Fuera. Sal del coche. No me oyes. Vete a la calle a jugar con Lassie. Lassie está ahí. Es un encanto. Vamos, sal del coche. Ven, sigue sentado. Pero si crees que voy a dejarme machacar por Bucky, te equivocas. Largo. Fuera. ¡Largo! Gracias por esperarme. Soy muy rápido haciendo la maleta. Mr. Vascon y mi amigo. Aquí estoy. Land of Stardust and land of Glamour. Vista, Vision and Cinerama. Everyone considers it a must. You'll get to Hollywood or Buzz. Kid from Kansas to Pennsylvania Soon develop that movie mania Riding their jalapes to the dust And new to Hollywood or Buzz. Tengo mucha suerte. ¿Sabes cuándo me di cuenta de que tenía suerte? ¿Cuándo? Cuando me apunte al concurso, mande una canción y gane cien bolsas de comida de cachorros, Puche. ¿Quieres que te la cante? No, pero me aguantaré. Te la canto. Come perrito, come puchito, comidita que está muy rica. Come perrito, come puchito, tu comidita que está muy rica. ¿Te gusta? Perdurará eternamente. Es un best-seller. Sí, pero en realidad hice trampa. ¿Ah, sí? Sí, porque a mí no me gusta la comida de perros Puche y sabe horrible. Pero valía la pena ganar a Mr. Vascon. Me sorprende que no cuides mejor a ese perro. Le cuido muy bien, de verdad. Se pasa el día a mi lado en el mostrador de fiambes. No, llevamos seis horas conduciendo y este perro necesita hacer ejercicio. ¿No vas a sacarle un rato? Sí, pero como vas conduciendo no he querido molestarte por culpa de Mr. Vascon. ¿Molestarme? Es un placer, amigo mío. Me encanta que te preocupes por Mr. Vascon. Eso demuestra que tienes un gran corazón. Muchas gracias, Steve. Vamos, llévale a esa colina y que la baje a la carrera. Muy bien. Corre mucho. Es el perro más veloz que ha visto jamás. Mírale correr. Es una maravilla. Vamos, vamos, vamos. Eso es, a la colina. A la colina, rápido. Eso es. Y no tengas prisa. Bien, espérame aquí. Sí, de acuerdo. Me llevo las llaves. ¿Por qué? Para que Mr. Vascon no las mordisquee. Oh, no haría eso. Le encanta nuestro coche. Ya lo he notado. No se fía de nosotros. ¿Sí? Hola, Bucky. Soy Steve. Miserable. ¿Dónde estás? Eres tú, Bucky. Qué voz tan rara. Porque ya no me queda ni un diente. El jefe me los ha arrancado. Aunque no es nada comparado con lo que te va a hacer a ti. Está bien, tranquilo, Bucky. No consigo quitarmelo de encima. Le acompaña un perrazo que me tiene paralizado. ¿Qué quieres que haga? Procura esconderte bien. Porque si el jefe no te localiza, lo haré yo. Quieres sus 3.000. Te daré sus 3.000. Cuando lleguemos a Hollywood, venderé el coche y te mandaré el dinero. Y es probable que me quede lo suficiente para divertirme un rato en Hollywood Park. ¿El coche? ¿Se ha llevado mi coche? ¿Qué estás haciendo? Dar una vuelta para probarlo es fantástico. ¿Cómo lo has arrancado sin llaves? En la guantera había un duplicado. Oh, ya entiendo. Tenías miedo de que me pasara algo. Eres muy bueno. No solo con Mr. Vascon, sino conmigo. No te preocupes por nosotros, Steve. Aunque no te resulte la gran persona. Muy bien, chico. Hollywood nos espera. Oh, there's nothing as gay as a day in the country under the wonderful sky. For a city breadfella, a field full of yeller, is quite a delightful surprise for a couple of traveling guys. Oh, you don't have to pay for a day in the country. It's old Mother Nature who buys. And while we keep going, the breezes are blowing, the cigarette smoke from our eyes. Oh, you'll hear beautiful melodies played by an old water mill. Oh, you'll hear beautiful melodies played by an old water mill. Oh, there's nothing as gay as a day in the country far from the maddening throng. A hobo hobnobbin' with bluebird and robbin'. We barble a merry old song. Rangoroni, oh rolio, 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 rolio. ¡Gracias! Oh, you don't have to pay For a day in the country It's old mother nature who buys And while we keep going The breezes are blowing The cigarette smoke from our eyes Now I meet the fellas Who live by a shady old nose And the cute little guy Who's casting a fly At a trout leaping out of a brook Oh, there's nothing as gay As a day in the country Here's where I really belong Just grab all the leaves Full and go It's peaceful And travel to life in the storm While you're Romeo, 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 Romeo Romeo, 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 Romeo Romeo, 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 Romeo Girl, Romeo, 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 Romeo,陛 ¡Ahhh! Creí que habías echado gasolina. Sí, pero he echado poquita para que no se evapore en el depósito. Soy muy ahorrativo. ¿Te importa sacar al perro del coche? Pesa una tonelada. Pesa mucho. Por eso se cansa. Pobrecillo, está agotado. ¡Él está agotado! Ah, vamos a calcular. Vamos, cinco y una seis, seis y una siete, siete menos una seis y me llevo, no me llevo nada. ¿Qué garabateas, Malcom? No, estoy calculando los gastos. Gasolina, aceite y comida, un sándwich, un sándwich Steve y una hamburguesa, yo. Trece hamburguesas, Mr. Vascon. Sí, Cleo, propina a la camarera pelirroja. Steve, ¿por qué me hiciste darle tanta propina? Bueno, es una costumbre. Ah, en desayuno, un zumo de tomate Steve, un tazón de cereales, Malcom, cuatro raciones de huevos, Mr. Vascon. ¿Por qué no lo olvidas ya, Malcom? Cuando lleguemos a Hollywood, venderemos el coche y nos repartiremos el dinero. No me molestes con esas minucias. Escucha, Steve, déjame que te diga solo una cosa, nada más que una sola... Por favor, Malcom, ahora no, estoy cansado. Y veis, solo un detalle chiquitín, así. Está bien, ¿qué? No me importa despilfarrar el dinero, pero es que no me queda nada. ¿Qué? Estás gritando, Steve. ¿Qué has dicho? He dicho que no tengo dinero. No sé, no sé qué ha pasado. Y mira, mira, Mr. Vascon. Mr. Vascon no tiene carnet de conducir. Nos van a poner una multa, es mi ruina. Mr. Vascon. Mr. Vascon. ¡Dominguero! ¡Mi madre! ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Marco! ¡Marco! ¿Qué pasa? Ayúdame a empujar. Ayúdame a empujar. Necesitamos gasolina. No creo que lleguemos a la próxima gasolinera. No te preocupes, Steve. Tengo otro de mis presentimientos. A ver si es verdad. Creo que el motor está fallando. No es el motor, Steve. Es el estómago de Mr. Vasco. Tiene hambre. ¿Tiene hambre? Yo estoy desmayado. Cuenta. Estoy tan hambriento que vuelo a hamburguesa. ¡Hamburguesa! Dame un trozo. ¿Quieres decirle que me suelte, Malcolm? Suéltale el brazo, Mr. Vasco. No está bien. ¿No te da vergüenza? Steve necesita el brazo para conducir. Bien dicho, Malcolm. ¡Mira cómo nos ha dejado el coche! No te preocupes. Ahora se va a enterar. ¡Mira cómo nos ha dejado el coche! ¡Mira aquella pobre viejecita! Preferiría que tuviera 20 años. Estaría más rica, ¿no? ¡Párate! Vamos a recogerla. Puede ser una madre abandonada. ¿Quieres subir, señora? Solo agradezco mucho. No tiene importancia. Es un joven muy amable. Sí, sí. ¿Muerde? Solo a mí, señora. ¡Eh! El motor está en marcha. ¡Vamos! Sí. Me recuerda a mi abuela. Me llevaba mucho al cine. Era maravillosa. ¿Le gusta el cine? Sí, claro. ¿Qué tipo de películas le... le gustan las de gángster? A mí también me encantan. ¡Manos arriba, muchacho! Malcom, ¿quieres dejar de molestarme mientras... coches, monada? ¿Y yo qué le dije a mi amigo? Pobre viejecita. Menudo elemento. ¡A callar! Oiga, señora. En cuanto le demos la orden, ese perro la destrozará. Es un asesino. ¡Ataca, Mr. Vasco! ¡Ataca! ¡Atácala! Qué perrito tan inteligente. ¡Fuera! ¡Fuera! Recuerda a tu abuelita, ¿no? Oh! Amdén. ¡Fuera! Amdén. Amdén. ¡A. Amdén. 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 Am. Amdén. ¡Este es una chica! ¡Vamos! ¡Espera! ¡Espérenos! ¡Espera! ¡Espérenos! ¡Espérenos! ¡Es que se han vuelto locos! ¡Miren lo que han hecho con el estribo del coche! Eso es lo de menos. Tiene que llevarnos. ¡Oh! ¡Están destrozándome el coche! Nos han atracado y se han llevado el nuestro. Esta chica tan simpática nos lleva. Yo conduzco. ¿Este trasto no corre más? ¡Pisad donde, Steve! ¡Se han caído los guardabarros! Luego los recogeremos. ¿Ves el coche? ¿Y a mí? ¿Quién me paga los destrozos? No tardaremos en alcanzar a la vieja. ¿Qué vieja? La que nos robó el coche. Esas son las peores. Como la anciana de Arsénico por compasión. Una película producida... ¡Mal con silencio! ¿Ves nuestro coche? ¡Aún no! ¡Ve más deprisa! Cuando lo veas, me lo dices. ¿Dónde estás? Aquí. Aquí. ¿Qué haces ahí? Creo que ya. ¡Ya lo veo! ¡Qué suerte! Ni un arañazón. La vieja se quedó sin gasolina. Tampoco tenemos nosotros. Ella sí tiene. Un momento. No tenemos gasolina. Pues les envidio. Yo casi me quedo sin coche. Iba tranquilamente al volante camino de Las Vegas y de repente me asaltan ustedes. Va a Las Vegas en este trasto. Mi abuela hizo el viaje en una carreta. Pero solo se encontró con indios salvajes. ¿Qué? ¿Están satisfechos? Ahora se han cargado el motor. Vamos, no llore. Yo se lo arreglaré. Entiendo mucho de coches. Voy a buscar los guardabarros. No llore, mujer. Él entiende de esto. Le traerá los guardabarros y se lo dejará luego. Ya lo verá. Bien. Ya está. ¿Y eso qué? Son piezas que han sobrado, pero pruébenlo. Como dicen en las películas francesas, ¡Voila! Siento haberme enfadado. Muchas gracias a los dos. Fue culpa nuestra. Gracias por la gasolina. Adiós. Adiós. Como dicen en las películas francesas, ¡Voila! Espera. ¡Espera! ¡Voila! Es una buena chica, ¿verdad, Steve? Y tiene un pelo precioso. Lo mejor de todo son los 40 pavos que conseguimos vendiendo aquel trasto. Ya podemos comer. ¡Voila! 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 Lo siento. Lo siento, no acepto... Y hablando de datos personales... Muy bien... ¿Qué quieres saber? ¿Dónde nací? ¿A quién voto? Me pregunto... ¿Por qué un hombre tan atractivo sigue soltero? ¿Puedes apostar a que no me cazarán? ¿Al 50%? El matrimonio es como apostar en las carreras. Las apuestas están 6 a 4 cuando estás amueblando un apartamento cochambroso. Luego bajan 7 a 3 porque necesitas más espacio, otro cuarto para el monstruito que no tarda en llegar. El monstruito crece, se hace mayor, gastos de escolaridad y ya tienes que aceptar todas las impertinencias del jefe porque no puedes arriesgarte a que te despidan. El monstruito tiene que ir a la universidad. Necesito pasta, tengo novia. Ahora las apuestas están 9 a 1 y aún no has llegado a la primera curva. Cuando llegas a la línea de meta tienes que morirte rápidamente para que te sobre dinero para pagar tu entierro. No es un buen negocio. No le gusta correr riesgos, ¿verdad? Ese es demasiado peligroso. Buenas noches, señor Wallet. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde estamos? ¡En Chicago! ¿En Chicago? ¿Y qué hacemos en Chicago? ¿No se va por aquí? Pues claro que no. Tengo muchos amigos en Chicago a los que no quiero ver. Sube la capota y vámonos de aquí. ¡De acuerdo! ¡Date prisa! ¡Suscríbete al canal! 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 Si quieres un poco, el gusher es mi guía. Santa Fe es muy así. Nueva México es muy bien. La población es perky. Y todo porque están boundas. ¿Qué? Tienen una energía de energía underground. No. Si te has la energía de energía. Si te has la energía de energía. Si te has la energía de energía. Tiene una energía de energía. La plomb. La plomb. First you scrimp and save a large amount. A buy yourself a Geiger counter. Hoping you'll find uranium. Uranium. If it don't start thick and hit the highway chump. Here we are in Arizona. The mecca of the tourists. They come to see the canyon. That nature has unfurled. The largest excavation in the world. That nature has unfurled. Thank you. ¡Suscríbete al canal! 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 Malcom, quítate esa chaqueta roja. Y ahora, muévela ante el toro. Haz lo que te digo. Sí, como Rodolfo Valentino, en sangre y arena. ¡Toro! Yo soy matador. Soy un gran torero. Me van a sacar en hombros. Me van a sacar los dientes. Es fantástico. Te ha tomado miedo. ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Rodolfo Valentino también se enfrentaba al toro con un trapo rojo como yo! ¡No, Malcolm! ¡Tenía una espada! ¡Se enfrentaba al toro con una espada! ¡Y si tenía una espada! ¡Para matarle! ¡Y eso no está bien! ¡Por eso tiene miedo al pobrecito! ¡Defades! ¡Esos son los amigos! ¡Esos son los que venía por leche! ¡Vaya un amigo! ¡Alguna izquierda! ¡Espera! ¡Corre, Malcolm! ¡Corre! ¡Ya corro! ¡Si corro! ¡No me voy a quedar un bebé! ¡Gracias! ¡Me has salvado la vida! ¡Eres muy valiente! ¡Un buen amigo! ¡Un amigo de verdad! ¡El mejor que he tenido jamás! Malcolm, no olvídalo. No puedo olvidarlo. Podría haberme matado. He dicho que lo olvides. ¡Yo tampoco lo olvidaré! Me equivoqué, Steve. Eres un señor Wall-e diferente a otros señores Wall-e's. Bueno, eso cambia las cosas, ¿no? Sí, pero ya nos despediremos en Las Vegas, ¿no te parece? ¡Suscríbete al canal! ¡En Las Vegas, en la wild and woody way! ¡Bien! Final de trayecto. Sí, eso parece. Ya era hora. Tenía muchas ganas de llegar. te sacaré las maletas de de mister vasco vamos al vamos vamos cariño míster vasco ven aquí míster vasco míster vasco un momento señor míster vasco míster vasco no yo decía creo que se ha ido por ahí no bueno no se entera ah vete déjala en paz venga aquí venga aquí mister vasco no sabes que no está bien molestar a la señora perdón es señora pero es no es una pantalla de cine más cove es usted en carne y hueso y que carne y que hueso gracias por llamar a su perro viste sí mister vasco de míster vasco es el yo soy míster calcón dejo míster malcón es que estoy un poco nervioso le han mandado toneladas de cartas he soñado con su nariz con sus ojos con sus labios con su con su todo bueno vamos a ser vecinos vecinos acabo de mudarme compartiremos el titulador de basura le trae las cartas no qué haces anita es anita se ha caído tomándose nada pero la salvaré nos ahogaremos no no ¡Me juntas! ¡Te salvé! Lo sé, lo sé, ya me lo has dicho. Pero eres mi psiquiatra y tienes que hablar con ella. Se ha enamorado de un gran danés y no creo que sean compatibles. Pero Steve, es tu vecina, ¿puedes hablarle de mí? Se escucha, Malcolm, vamos a Hollywood a vender el coche, ¿está claro? Sí, pero si lo vendemos aquí tendremos dinero para comprarle un regalo a Anita. Lo venderemos mejor en Hollywood. ¿Qué pasa? Ya está aquí. Ya llegó. Estás como un cencerro. No, no, es el tic, el tic, 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 tic. Es la cabeza, el movimiento y el ojo, el ojo, mírame el ojo, mírame el ojo. Steve, tienes un poco de dinero. Steve, dame dinero y mírame el ojo. Dame dinero, dame dinero, dame dinero. Oye, ¿no sería mejor ir a un médico? No, no, déjame el ojo, dame dinero. Solo tengo dos monedas. Dámela, 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 dámela. Tic, 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 por aquí, por aquí, por aquí, tic, ya digo, ya digo, ya está aquí, ya está aquí. Malcolm, tranquilízate. El ojo, el ojo, el ojo, tranquilo, tranquilo. Estás muy enfermo, estás muy enfermo. Escucha, piensas demasiado en Anita. Tranquilízate, por favor, escucha. Oye, mírame, mírame, mírame el ojo, mírame el ojo y dime hacia dónde mira, mírame el ojo. ¿Qué le pasa a tu ojo? El párpado, dime hacia dónde mira el ojo. Déjame ver, hacia allí. Allí está la suerte, la suerte, la suerte está aquí, la suerte está aquí, la suerte está aquí, yo lo sé. Respirámonos de nuestros ahorros. Lo sabía, lo sabía, lo sabía, mi ojo nunca falla. Lo sabía, el ojo mío es una maravilla. ¿Cómo lo has hecho? Yo sabía que... ¿Y ahora qué pasa? La cabeza, ¿hacia dónde va la cabeza? La cabeza, la cabeza, la cabeza. Hacia allí. Hacia allí, hay que ir a hacer, hacia allí, hacia allí, aquí, por aquí, por aquí, la cabeza. Pierde el siete. Tira el siguiente. Aquí, aquí, sí, el tic dice aquí. ¿Dados? ¿Sabes jugar a los dados? No, no, porque aquí no hay ninguna palanca. ¿Palanca qué palanca? Y yo sin palanca no sé jugar. Bien, entonces jugaremos. Pero voy a jugar yo también. Sí, 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 bueno, yo cojo lo que tú... Coge los dados. Sí. Vamos, coge los dados y lánzalos. ¿Y ahora qué hago? Vamos, lánzalos. Los lanzo. Escusa, coge los dados y lánzalos hacia allí. Hacia allí. Sí, vamos, lánzalos. No, todos no, pero ¿qué has hecho? Maldita sea, por favor, deme los dados, eso es. Todos no, claro. Si es que estoy aprendiendo, voy a aprender. Si sacas un siete, nos haremos millonarios. Y ya está. Procura sacar un siete, lánzalos hacia allí. ¿Cuándo vamos? Sí, un siete. El once gana. El once está muy bien, sí. Tú querías un siete, ya está lido. No importa, ya lo conseguirás. Sí, ya lo conseguí. Vamos, oiga, jefe, ponga las fichas. Sí, ponga las fichas. Las fichas aquí, venga, deprisa. Las fichas aquí, que voy a jugar otra vez. Muy bien. Malcolm, intenta ligar. Vamos, tú puedes hacerlo. Sí, sí. Vamos. Me ligo a esta misma. No, no me refiero a eso. No te refieres. Me refiero a la jugada. Seis. Ha salido el seis. He perdido todo. No, no has perdido nada. Coge los dados. Vamos. Pero no decías que era un siete. Venga, date prisa, un seis. Claro, como no entiendo. No te falta entender. Escúchame. Coge los dados, lánzalos, que reboten y saca un seis. ¡Saca un seis! ¡Ocho! ¡Qué mala suerte! Lo hemos perdido todo. Bueno, no te preocupes. Ya saldrá, ya saldrá. Ya verás. Bueno, tú decías que era un seis. Coge los dados y lánzalos. Vamos, lánzalos. Lánzalos, lánzalos. ¡Fuera todo el mundo! ¡Fuera! ¡Gana el seis! ¡Seis! Lo has conseguido. ¡Fantástico! Vamos. ¡Más, más! Muy bien, eso es. Me encanta este juego. Soy un gran jugador. He aprendido a deprisa. Un momento, espera un momento. ¿Sigue sintiéndote en racha? Sí, el tic, el tic. ¿Sabes hacer ojos de serpiente? ¿Ojos de serpiente es así? No, no, ojos de serpiente. Es lo que acabo de hacer, Steve. Ojos de serpiente. No, ojos de serpiente son dos ases. Uno en cada dado. Y si lo consigues, pagan treinta y uno. ¡Ay, treinta y uno! Sí. ¡Qué nervios tengo! Muy bien, vamos a tirarlo por la ventana. Ha puesto todo a ojos de serpiente. Sí. Todo el lote. Se está llevando todas las cosas. Oiga, dele los dados a mi amigo. Los dados a mi amigo, sí. Muy bien. Escucha, si sacas ojos de serpiente, pondrán nuestros nombres a este local. Tranquilo, por favor. No los hagas, suéltalos suaves. Es el vídeo de una película, se titulaba. No me acuerdo cómo se titulaba. Vamos, invéntalos. Suave, suave. Sí. Ojos de serpiente. Lo sabía, lo sabía, lo sabía. Steve, ¿dónde estás? Steve, amigo mío, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? He hecho algo malo. Has sacado dos ases. Sí, y eso está mal. Has ganado unos nueve o diez mil dólares. Has ganado. Y eso es importante. Pero, ¿cómo lo haces? Es el famoso presentimiento. ¿Recuerdas que te hablé de la picazón, del tiki, de las convulsiones? Algo me empujaba hacia esta mesa. Nueve o diez mil dólares no son nada, porque cuando estoy de nueve o diez mil dos... Y en la ciudad de Las Vegas, estos dos individuos, Steve Willey y Malcolm Smith, han batido todos los récords al convertir veinticinco centavos en menos de diez minutos. Eh, jefe, es el Willey que está en las récordes. Washington se baraja la posibilidad de que el presidente... Las Vegas. Llama a Sammy que se vaya a Las Vegas a arreglar cuentas con ese tipo. Sí, jefe. Vamos, vamos. No te los pintes más. ¿Vas a mancharme? Steve, creí que te habías ido esta mañana. Malcolm tuvo suerte jugando a los dados y ganamos algo de dinero. Steve, por favor. No nos importa. Espera un momento, ¿por dónde íbamos? He de salir a este. Voy a perder el empleo. Despídete. Nos vamos a Hollywood. No, sería una locura. Malcolm y yo estamos de acuerdo. Con el dinero que hemos ganado, hemos pensado montar un negocio. Vais a comprar caballos para apostar en las carreras. ¿Me equivoco? O si no... Ni siquiera le compraremos un pony a nuestro primer monstruito. Te lo prometo. De verdad, cariño. Ve preparándolo todo. Voy a buscar un padrino. Y el otro contesta. Ni siquiera me di cuenta que estaba en la misma ciudad. Tenía una revista. Me dediqué a pasar el rato hasta que vi que tampoco podría coger un autobús. Coger un autobús tiene gracia. No, no tiene gracia. Sí. Camarero. Tráiganos más champán y caviar. Sí, sí. Camarero. Tráiganos más champán y caviar. Sí, señor. Camarero. ¿Por qué no nos trae más champán y caviar? Sí, señor. Camarero. No de tantos altos. Le he dicho que nos traiga más champán y... ...y más caviar. No sea ridículo. Ya he pedido suficiente caviar. Creo que soy millonario. No traigas champán. Esa baratito. Brindemos, Mr. Vasco. He olvidado que hay más presentes. Cálmate, Sammy. Estás arrugándome la chaqueta. Voy a arrugarte el cerebro. El jefe ha oído que estás forrado. Pues necesita un sonotone. ¿Ah, sí? Tú y tu amigo habéis salido en la tele. Habéis hecho una fortuna. Esa pasta es de mi socio. Él la ganó. Pues pídele un préstamo. Necesita su dinero. Está bien. Yo se lo sacaré. Sammy, déjale en paz. No he hecho este viaje en balde, amigo. No te irás con las manos vacías. ¿Dónde estamos? ¡Shh! Terry está dormida. No, qué bien. Estoy muy a gusto. Buenos días, Terry. Buenos días, Malcom. ¿Cómo estás? Muy bien. Steve, ¿dónde estamos? Llegando a Hollywood. ¡Hollywood! Volvamos a Las Vegas, Steve. Por favor, tengo que ver a Anita. ¡Ay, Malcom! ¿Por qué no te olvidas de Anita? Solo eres un admirador más. Lo dudo después del regalo que le he mandado, por favor. Cálmate, muchacho. Debes recibir miles de regalos. ¿Sí? ¿Con diamantes auténticos? ¿Diamantes auténticos? Espero que sean auténticos. Me costaron todo lo que gane. ¿Te lo has gastado todo en un regalo? Sí. Un collar precioso para su precioso cuello. Malcom, antes de que te estrangule, dime cuánto dinero nos queda. Tranquilo, Steve. Aún tengo tus 25 centavos. ¿Qué pasa? ¿He hecho algo malo? ¿Qué he hecho? Coches de ocasión. San el tonto. No quiero vender mi parte del coche. Le he cogido mucho cariño. ¿No se te ocurre nada más? Claro que sí. Estoy pensando en un doble homicidio por si me falla el primero. ¿Quieres escucharme un momento? Es el primer coche que tengo. En realidad es lo único que poseo. No te da pena de mí. Esfúmate. ¿Por qué no aprendes a volar igual que James Stewart en 30 segundos sobre Tokio? No, era Mando Aéreo Estratégico. Una película de la Paramount. Da igual, pero no quiero volar. Quiero conducir mi flamante coche. Me gusta tanto que le he escrito una canción. ¿Te la canto? Tengo un coche. Tengo un coche que es una bola. Me gusta más que el jamón. Casi, casi como Anita. Y tengo también una cosita calma. Nunca creí que llegara a decir esto, pero me gustaba más la canción del Puchi. Sí, esa también me gusta. Te la canto. Bien. Está en perfecto estado. Tienes razón. Está flamante. Yo siempre pago de más. ¿Me llamas a Mel Tonto? Sí. Te doy mil quinientos. ¿Cómo? ¿Mil quinientos? ¿Mil quinientos? ¿Y le llaman a Mel Tonto? Escuche, el coche solo tiene una semana. Vale cuatro mil dólares como poco. Se devalúan muy deprisa. Sobre todo en la primera semana. Se ha pasado, amigo. Vámonos de aquí. Venga. Me alegra que no se lo hayas vendido. Seríamos más tontos que a Mel Tonto si hiciéramos la tontería de ver... ¡Vamos! ¡Sin gasolina! ¡Os será difícil arrancar! Ahí tiene. Aquí está tu parte. Gracias, Steve. Y tus cuarenta dólares, Terry. Te pediré un taxi. ¡Taxi! ¿Taxi? ¿A dónde vas, Terry? No pensaba ir a ninguna parte. ¡Steve! Me está preguntando mal con... ¿A dónde voy? Dijiste que tenías una prueba en Hollywood. Estamos en Hollywood. ¿Y qué era lo de Las Vegas? ¿Otra prueba? Más o menos. Siento no haberla superado, señor Wall-E. Adiós. No diga nada a nadie. Aquí tiene un anticipo. Quiero que me reserve el coche unos días. Estoy de racha, se lo compraré. 5.000, prácticamente nuevo. Un negocio muy rentable. Steve, ¿dónde está Terry? ¿Qué importa dónde esté? Toma. El resto del dinero. Ella me ha dado mi parte, ¿es tú ni tal? No, es todo tuyo. El coche era tuyo, siempre lo fue. Yo presenté un boleto falsificado. ¿Falsificado? Sí, falsificado. Yo mismo lo imprimí. ¿Dónde? ¿En el cine? ¿Y eso qué importa, Steve? Ahora somos amigos. Amigos, intenté robártelo. Y no lo conseguí por culpa de ese perro. Sí, entiendo, Steve. Pero nunca hubiera sabido que era falso ni que quisiste robarme el coche si tú no me lo dices. Eres muy noble. Tanto más que Abraham Lincoln o Ray... Malcom, puede que te decepcione. Pero Anita Egber no es mi vecina. Ya lo sabía. ¿Lo sabías? Sí, porque leo todas las revistas de cine. Pero eso no es mentira, es fingir. ¿Fingir? Te he mentido. Mira, estoy en apuros. Y el que esté conmigo corre peligro. Debo mucho dinero de las apuestas a un tipo muy violento. No te preocupes, Steve. Puedo conseguir más dinero si me vuelve la racha del... ¿Y dónde encontramos un garito? ¿Debajo de un naranjal? Espera un momento. ¿Crees que te puede volver la racha? Estoy seguro. Hollywood Park, prepárate. ¡Taxi! No puedo ir al hipódromo con esta pinta. Da igual, nos cambiaremos en el taxi y luego buscaremos un hotel. Y muy cerca de la meta, King Leo con una cabeza de ventaja. Seguido del foco, fuego de dragón y voz breve. Cal saca tres cuerpos al foco, fuego de dragón y voz breve. Y entre ganador, King Leo. Tú y tus presentimientos. Lo siento. Vamos, Mr. Vascon. Steve, escúchame. Cállate, ya estoy harto de escucharte. No te enfades conmigo, Steve. ¿Te importa callarte o quieres que nos echen de aquí? No, me gusta mucho este sitio. No me puedo creer que estemos en el auténtico Hollywood Bowl. ¿Sabes que nunca había dormido en un sitio así? ¿Te puedes creer que yo tampoco? Pero resulta que hoy no tengo dinero para ir a un hotel. Te lo juro, Steve. Es la primera vez que me fallan mis presentimientos. Vamos, cállate ya y duerme un rato. No tengo sueño. Estoy muy nervioso. ¿Te das cuenta de que en el Hollywood Bowl los directores más famosos han dirigido las mejores orquestas del mundo? Lo sé, lo sé. ¿Y sabes que el Hollywood Bowl tiene 20.000 asientos y que está rodeado de 2.496 árboles? Si no cierras el pico, tu cadáver, Malcolm, aparecerá colgado de uno de los 2.496 árboles y ahora a dormir. Sí, sí. Sí, pero no te enfades. ¡Anita! ¡Áñame! Anita, Egbert empieza hoy el rodaje de su nueva película para la Paramount. La estrella rubia se ha recuperado de un fuerte resfriado que cogió en una piscina de las Vegas. ¡Anita! La Paramount está haciendo pruebas a Terry Roberts para la nueva película musical de Elvis Presley. La señorita Roberts ya ha participado en... ¡Mi Anita! ¡Ay, ay, ay! ¡Y anda! Malcom, despierta, despierta. ¡Vamos, en pie, en pie! ¿Sabes una cosa? Sí, lo sé. Estaba soñando con Anita. Llevaba a mi coñar. Tiene gracia. Yo también he soñado con Anita. ¿Y con qué derecho sueñas con mi chica? Malcom, nos limitamos a hablar de ti. ¿Ah, sí? Y está enfadada contigo. No. Solo un poco furiosa. No. Sí, dice que una chica decente no acepta regalos caros de un desconocido. Quiere que vayas al estudio y lo recuperes. Así podré pagar a Benny. ¿Que lo recupere? ¿Cómo voy a hacer esa ordinariedad? Regálale cualquier chuchería, algo menos personal. Sí, sí. Vamos, Malcom, vamos. Vamos, Mr. Vascon. Date prisa, Malcom. Steve, no te dejan entrar así como así en un estudio. No puedes entrar en los estudios de la Paramount por las buenas. Lo he leído en una revista de cine. Eh, oiga, ¿qué? ¿Eso que llevas un muñeco? Sí, claro, es un muñeco. Me estás haciendo daño. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, Gatita, más cuidado! Espera, vamos a separarnos. Puede que esté ahí. ¿Eh? Sí. Buena idea. It looks like love. It feels like love And I confess it's got me rocking on my heels like love How else can I account for that unexpected? ¿Qué te pasa? Lo siento, hoy todo me sale al revés. ¿Le importa que vuelva otro día? Querida, es una canción de amor. Cántala con emoción. Arriba otra vez. ¡Gracias! ¡Gracias! Creí que era solista. A partir de ahora somos un dúo. ¡Silencio! ¡Silencio todo el mundo! ¡Es ella, Mr. Vasco, ¿no es ella? Muy bien, Anita. Recuerda que en esta escena Napoleón acaba de volver de Elba. Tú estás deseando ver a Napoleón. Ansiosa, impaciente. Es tu marido. Eres su esposa. Le amas y él te ama. Está bien, silencio. ¡Se rueda! ¡Acción! 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 ¡No! 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 ¡Corten! ¡Corten! ¿Ven. Otra vez. Sí, Macon, mi... He venido con mis verbales. ¡Deténganle! ¡Échale del estudio! ¡No te escaparás! Anita, ¿está bien? Ese muchacho que vuelva. ¡Traigan al muchacho! Y a su perro. ¡Y a su perro también! ¡No nos alcanzará Mr. Vasco! ¡Reza para que ocurra un milagro! ¡Steve, persigan a Mr. Vasco! ¡Ayúdame! ¡Hola, Terry! ¡Malcolm! 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 ¡Steve, Malcolm! ¡Se ha perdido! Sí, se ha perdido. Como yo. ¿Está enfadada conmigo, señorita Egbert? Solo por mandarme un regalo tan caro. No puedo aceptarlo. ¿Hay algo que pueda regalarle? ¿Ya lo creo? Sí, sí. ¿Qué? Regáleme ese perro. Nunca regalaría a Mr. Vasco. No podría. Entonces, préstemelo. Solo durante unos días. ¡Oh! A Mr. Vasco le encantará. ¡Lléveselo! ¡Oh! No! No. 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 Esta noche estrenó Mundial. La dama y el gran danés. Buenas noches, señoras y señores. Soy Wendell Niles y les doy la bienvenida al local más famoso de Hollywood. El teatro Gino Gauman en el Hollywood Boulevard. Esta noche veremos una película maravillosa. Pero más importante que la película es la historia que la inspiró. La historia de un forojo del cine y su perra. Aquí llega. ¿Me firma un autógrafo, por favor? ¡Oh, maravilloso! Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!